¿Está hablando en serio? Creo que yo me tardaría toda la vida contándole de mi molesta y gritona compañera Cielos De todas las chicas del escuadrón me tocó la compañera más ruidosa Es muy hartante Por todo se enoja Y por eso terminamos Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Siempre peleando Tal vez te tocó la persona equivocada Mejor cambia de compañera No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh?